Música Estamos a bordo de Tayaza, una goleta de 26 metros, tiene tres tripulantes y ocho cabinas, de las cuales dos de ellas son Twins, de Gostamax, y el resto son Dolors. Es una goleta de hecho que está muy muy bien, muy limpia, no tiene ningún tipo de olores, la tripulación es muy amable, muy servicial, la comida es excelente, y la verdad que para grupos de hasta 16 personas son perfectas, tienen las manufaras en las duchas, los barnices impecables, una buena opción para los que van con un presupuesto más ajustado. Música 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 Música